¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a hablar del GNC, sí, en mi canal. Es algo raro porque comúnmente siempre nos orientamos a lo que son las prestaciones, la velocidad de aceleración, pero muchos me pidieron que replique este video que hicimos hace un par de años y vamos a hablar de realmente el GNC, cuánto vale, cuánto vale instalarlo, ¿realmente vale la pena? ¿Es para todos los casos? Hoy vamos a ver eso porque si vos te guías por lo que dice el noticiero, te dice ponen el GNC de bicicleta, no se puede pegarle a más, es un desastre, bueno, no para todos es el GNC y hoy te lo voy a contar, primero que nada vamos a arrancar cuánto sale colocar un equipo, porque la mayoría te dice, no, bueno, el metro cúbico es más barato que el litro, rinde un poquito más, te conviene, pero nadie te dice el paquete de guita que tenés que colocar para arrancar a tener GNC. Acá estamos viendo una publicación, GNC de quinta generación vendría a ser el mejor hoy en día que se dispone aquí en Argentina y acá te están vendiendo dos cilindros de 30 litros cada uno, vendrían a ser cilindros más bien pequeños o medianos en donde te van a colocar uno arriba del otro como viste en el banner, que en total van a simbolizar 60 litros. ¡Ojo! 60 litros acá como te lo venden, si vos mirás rápido vas a pensar, uy, son 60 litros de nasta, es como tener dos tanques en el mismo auto. No, fíjate que 30 litros que van acá dentro del GNC, que en realidad son metros cúbicos, ahora te voy a explicar un poco de eso, equivalen a 7,5 litros de nafta. Entonces, en total con los dos tanques de 30 litros tendríamos el equivalente a 15 litros de nafta. Vamos a continuar bajando a ver qué dice la publicación. Vamos a calcular que este 1.660.000 pesos, que al día de hoy son 1.350 dólares, ya está instalado. Acá te dice, bueno, hace la publicidad del local que lo coloca, 100% original, hasta motores 1.600 centímetros cúbicos. Entonces, hoy vamos a tomar como ejemplo quizá un Etios, un Voyage, un Cronos, todos se pueden mover por ahí, son los autos que más vemos en Tatsi, Uber, o algún particular que no quiere consumir mucho, le termina colocando el GNC. Antes de continuar con el video, les quiero recomendar el sitio de mis amigos de OneWin, en donde van a poder generar unos ingresos. Mi juego favorito es Lucky Jet, en donde el objetivo es recolectar dinero antes de que el piloto se vaya volando. Ahí voy a pasar a mostrarte un poquito de qué se compone este juego. Acá ya estamos en la página OneWin, en donde mi saldo es de 2.858 pesos, y vamos a pasar a jugar a Lucky Jet. Ahí está ingresando, ojalá tengamos suerte en esta oportunidad, vamos a hacer 3 tiradas. Primero vamos a apostar, una vez que termine esto, vamos a apostar a ver qué tal nos va en la próxima tirada. Bien, está arrancando la ronda en donde apostamos, le debe decirse antes que vuelve el piloto, me voy, me voy, bien, bien, adentro, vamos todavía, primera, ganamos. Vamos con la segunda tirada porque venimos de suerte, ahí aposté un poquito más, irse antes que vuelve, me voy, bien, bien, me fui, tenía miedo, bien, adentro, segunda, vamos todavía. Y vamos con la tercer tirada, ojalá te sigamos con esta suerte. Antes que se vuelve el piloto, me fui. Bien, vamos, 3 adentro. Como ven, luego de jugar mi saldo ha aumentado y hemos obtenido una ganancia en menos de un minuto. Ahora lo que tienen que hacer es ir a perfil, retirar, ¿sí? Y elegir el método más conveniente para retiro del dinero que han obtenido. En mi caso voy a utilizar lo que es criptomonedas que estoy bastante familiarizado con el tema. Como viste, es muy fácil jugar en OneWin y algo muy importante es que el retiro es rápido y sin ningún tipo de comisiones. En el comentario fijado te estoy dejando el link para que vayas y puedas jugar. Y aparte tenés un código promocional en donde los amigos de OneWin se pusieron la camiseta, la 10. Y te van a regalar 5 veces más depósito para todos aquellos que jueguen por primera vez. Ahora sí, continuamos con este video. Como bien te dije, acá tenés el ejemplo. Desde ya tenés que tener el auto. 9.300.000 pesos están pidiendo por un Voyage del 2017, versión básica. Trenline 101 caballos, naftero. En este caso vamos a dejar afuera los diéseles, vamos a comparar un naftero contra un GMC. De una cilindrada baja para lo que es Argentina. Y este auto, para ya hablar de los rendimientos a combustible, te estaría dando 11 kilómetros por litro. En ciudad manejándolo muy tranquilo, 11 kilómetros por litro. Si salís a ruta mejoraría, pero vamos a tomar ese consumo en combustible. Hoy en día, si querés ir a ponerle combustible a este auto, va a ser una YPF super, lo más barato que puedas colocar. Y te van a cobrar al día de hoy 800 pesos el litro. Entonces ya voy a ir abriendo esta calculadora de ahorros. Una página que está muy buena para comparar realmente cuánto rindan hasta cuánto rinda GMC. Y lo que te termina saliendo al bolsillo y lo que te ahorras. Antes hay que hacer esta aclaración. Viste que te dije los litros que te dicen tanques, los litros de nafta, metros cúbicos, es un quilombo. Básicamente el rendimiento por metro cúbico equivale a 1,13 litros de nafta super. Esto quiere decir que un metro cúbico rinde más, o sea te hace hacer más kilómetros, un poquito más, que el mismo litro de nafta. Eso hay que tenerlo en claro. Entonces, en base al ejemplo que vamos tomando, consumo del vehículo cada 100 kilómetros, 9 litros, que es lo mismo va a ser 11 kilómetros por litro. Precio de nafta super, 800 pesos el litro. Precio del GMC, 200 pesos el metro cúbico. Y acá tenés los resultados de toda esta cuenta. Como te dije, 12,43 kilómetros por metro cúbico sería, o sea rinde más que la nafta. Tenemos rendimiento unitario de la nafta, el 11,11 kilómetros por litro, te da que cada 100 kilómetros vos tenés que poner 7,200 pesos si querés ir a nafta. Para el rendimiento de 12,56 kilómetros por metro cúbico vas a tener que poner 1,592. Entonces, para hacer la misma distancia, tenés que poner 7,200 pesos en el caso para hacer los 100 kilómetros. A caso de nafta, 7,200 pesos. Caso de GNC, 1,592. Como estás viendo en esta cuenta muy simple cada 100 kilómetros, solamente cada 100 kilómetros tenés un ahorro de 5,600 pesos a GNC. Esta cuenta te hace ver los números muy diferentes y automáticamente vos dirías, pero esto es para todos los casos. Movámonos ya todos a GNC. Fíjate, me estoy ahorrando cada 100 kilómetros, que es poco. Uno hace muchos que no trajo el auto, 5,600 pesos que es igual a 4,55 pesos. Entonces, no es tanto. Pero esto no es tan así. Entonces, acá se empieza a abrir un poquito el juego que te voy a ir tirando diferentes ejemplos. Por ejemplo, 10,000 kilómetros que haga un auto en un año. Hay gente que hace 10,000 kilómetros, hay gente que hace muchísimo menos, que es mi caso, y hay gente que hace un poco más. Pero ponen que haces 10,000 kilómetros al año. Vas a tener que de nafta, por esos 10,000 kilómetros, gastaste 727,272 pesos. Ahí también te lo dejo en dólares para que cuando veas el video en otro mes lo puedas convertir. Y a GNC, 160,901 pesos. Tenés un ahorro de 461 dólares. Pero como gastaste 1,350 dólares en poner el GNC, más la oblea y más demás cosas que tienen un mantenimiento especial, si el motor un poquito de mantenimiento más encima tenés que estar del auto cuando tienes GNC, porque no te olvides que no es el combustible con el cual salió y se fabricó para que pueda andar, es una adaptación, ahí no recuperaste nada. Ahí no recuperaste la inversión de 1,350 dólares. De hecho, estás ahorrando 461. Te faltan muchos kilómetros. Entonces, acá vamos dándole un formato a para quién es el GNC. Bajo mi criterio, GNC sí o sí es para alguien que tiene un taxi. No te olvides que la gente que tiene taxi, Uber, probablemente esté metiendo por año 70,000, 80,000 kilómetros. Es un auto que no para de estar andando en la calle. De hecho, hay muchas veces que hay dos choferes en una misma unidad, entonces el auto está 24 horas andando. Gasta cubierta, pastilla de freno, cero y una cosa de locos, y también mucha combustible. Entonces, sí o sí, ahí va el GNC y es un negocio. Si no, no podés tener taxi y no podrías tener remis ni Uber. No se puede laburar de esa manera si no es con el GNC. Otro caso, a ver, algún particular. Vamos con el segundo ejemplo. Por ejemplo, un particular que tenga que ir a laburar todos los días la plata. Hace 30,000 kilómetros al año, ponele 30,000 kilómetros al año, son 1,773 dólares de gasto de combustible al año para ese kilometraje y con respecto al GNC gastaría 392. Ahí en un año, si metiste los 30,000 kilómetros, ahorraste 1,381. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en un año, si metiste 30,000 kilómetros, recuperaste la inversión. Ahí estás en cero. No ganaste ni perdiste, estás en cero. Amortizaste el gasto del tanque de GNC que te salió instalado. Y vamos al otro caso en donde ya empezás a recorrer más, porque metes muchísimo kilómetro, más de 30,000 kilómetros al año, es un uso bastante grande, desde ya Remis, Uber, taxi, desde ya lo van a hacer alguna Kombi que tenga así de vuelta y también un particular que meta muchísimo kilometraje. Ahí tenemos que de nafta gastaste 2.956 dólares. Una locura de guita. Ya sabemos que el combustible termina siendo el gasto mayor que tiene un auto por mes. Por eso mucha gente ya no quiere usar el auto todos los días y algunos ni lo quieren usar y lo quieren vender. Y de GNC tendrías solamente 654 dólares. Entonces, para 50,000 kilómetros tu ahorro fue de 2.302 dólares. Comparando con la inversión del tanque, ahí ya ganaste, te ahorraste, 952 dólares. Pero tuviste que meter, como mínimo, 30,000 kilómetros para recuperar y de ahí para arriba, 50,000 kilómetros para ya tener realmente un recupero, un ahorro que valga la pena. 50,000 kilómetros, diría yo, para arriba, por año, para que esto valga la pena. Por último, para ir finalizando, quiero hablar de los pros y los contras. A ver, pro, para mí, de los pocos que tiene, es que tiene menor gasto mientras más kilómetros metes. Como te dije, arriba de 50,000 kilómetros al año empieza a tener sentido. ¿Cómo contra? Bueno, menos autonomía, porque como te dije, esos tanques no terminan siendo 60 litros de nafta, sino terminan siendo aproximadamente unos 15 litros de nafta el tanque de 60. Entonces tenés que ir más veces a cargar combustible. Otra contra es que no hay estaciones en todo el país, tantas estaciones de servicio de GNC, como si lo hay de combustible super, que encima tenés muchas marcas, también mucho más variado. Entonces ahí ya te empieza a limitar. Las colas para cargar, no te olvides que todos los taxis, todos los remis, todos los Uber, que hay un montonazo en la calle, van a hacer la cola en la estación de GNC, que hay menos que de nafta. Entonces ahí ya también te tenés que bancar la fila. El repostar GNC también lleva su tiempo, te tenés que bajar. Es lento. Entonces, por ese lado, es una contra, obviamente. Después también tenés el tema de la oblega. El GNC es un trámite más que tenés que hacer anualmente para chequear el GNC y que esté vigente y no haya ningún tipo de explosión o de problema, que comúnmente no suele pasar. Termina siendo bastante seguro por lo que dicen, pero tenés que ir a chequearlo. Y esas terminan siendo lo que son las contras, sumado a que las prestaciones del auto o la camioneta que tengas no van a ser iguales que cuando vas a nafta. El auto anda menos de final, tiene menos aceleración. Entonces, con todos estos datos, vos vas a definir si te conviene o no te conviene ponerle GNC al auto. En líneas generales, la gente que me ve en mi canal le gusta tener los autos originales sin GNC, le gustan las prestaciones, y no veo metiéndolo más de 50.000 kilómetros al año a un auto. Entonces, si vos sos de meter 10.000 kilómetros o menos al año, yo te diría que no le ponga GNC. No vale la pena hacer toda esta modificación en el auto para pensar que te estás ahorrando, pero no te olvides que tenés que amortizar el paquete de guita que sale colocado en GNC. Sumado a algo que tenés las dos caras, algunos te van a decir, mirá, al momento de la venta está bueno que tengas GNC, más que la gente lo está buscando. Otra gente te va a decir, mirá, si tienes GNC, yo directamente cierro el posteo, cierro la publicación, no me interesa un auto que haya tenido GNC. Ahí ya tenés las dos caras de la moneda. Hasta que hemos llegado, te dejo la lista de reproducción con tres autos de manejo los domingos 20, 30 horas, y me interesa desde ya tu comentario. Decime si tenés GNC, si estás pensando colocarle, si después de este video lo vas a pensar nuevamente. Hacé tus cuentas y dejame tu comentario en la... ahí abajo, donde comenta toda la banda. Te mando un abrazo gigante, botón de suscripción, nos estamos viendo la próxima. Chau.